...en el centro con Manolito Canova, ¿cuántos años tenía? Bueno, ayer era ya cuando yo entraba a Trula, yo ya lo tenía ahí... ...y 22, 23 años. ¡Lindo! Voy a aprovechar esto para mezclar Trula, Canova y tu papá. Debe haber sido muy difícil perderlo tu papá y que tengas que actuar esta noche como que perdiste a tu papá, ¿no? Sí, la verdad, cada vez que me recuerdo me entristece un poco pero yo creo que fue una experiencia linda, más allá del dolor. Yo hoy lo tomo como algo que me formó para superar cualquier cosa. La muerte de mi papá. Porque cuando papá se va, que me avisa que mi papá había fallecido, yo estaba en el escenario. Y tenía que cantar el otro día. Fue de noche. Entonces, me acuerdo que Manolito me decía, por favor, yo entiendo tu dolor. Tú no te vayas, me acuerdo que se habían ido los chicos, que habían formado la barra. Y era como que tenías esperanza. Y creo que si yo me iba en ese momento no volvería más. No sé. ¿Te hubiera gustado estar así? Sí, sí, me hubiera gustado estar ahí. Aunque saberlo por última vez. Pero no se dio, no se dio. ¿Te dijo algo de culpa a eso? La muerte de la... En cierta parte, quizás, en cierta culpabilidad, en cierto momento. Pero hoy no. Yo creo que cuando Dios determina algo, Él sabe por qué. Nuestra mente humana no conviene, nunca puede entender la inmensidad de lo que Dios puede hacer. Porque no lo entiende. Dios se manifiesta, no por casualidad, sino por causa. Todo Dios tiene una causa. Y esa noche que cantaste fue muy duro para vos. Entraba y salía del escenario. Había una botecita por ahí de algo, ¿no? Entonces, la verdad, esa noche, yo nunca fui de tomar. Nunca fui de tomar así. Pero esa noche, como que terminaba la selección. Y antes eran cuatro selecciones. Y había que soportar. Entonces, ya sea la primera selección, iba a llorar y era un muchacho. Fuerza, yancar. Y era con la botella de whisky. La mano, para soportar el dolor. Se calme las lágrimas y me doy a cantar. Esos dolores del alma que son tan tremendos, tremendos. Y la verdad, y la verdad que, yo digo, fue una causa. Porque si yo me hubiese seguido, tampoco yancarlo, yo hubiese seguido yancarlo. No pasó lo mismo con Martina, ¿no? No, como mamá fue diferente. Le robé tanto a Dios, le pedí tanto a Dios, que cuando mamá se fuera, estar ahí al lado. Y Dios me dio la oportunidad de estar 20 días antes de que ella se fuera, cuidándola. Fue lindo. Yo recuerdo de la mejor manera, tengo un recuerdo. Bello, que mi papá y mi papá. Pero, todo tiene una causa. Todo tiene una causa. Porque también, Dios permitió estar ahí en un momento. Yo pedirle a Dios que la levantara, que la sanara. Y termine diciendo, Dios, no quiero verla a sufrir más. Llévate, a lo mejor llévate. Porque no, no, no soportaba verla a sufrir más. Entonces, ella era diabética crónica. Y aparte, la habían dado ya varias CV. Entonces, uno a veces se hace egoísta, ¿no? Querer tener las cosas y morse. Así, por así, mamá, ya en el estado que estaba. Yo no quería que seguiera sufriendo. Y bueno, en un momento me hubo pensado, se fue mirándome. Se fue mirándome por mí. Pero te quedó tu hermana mayor, ¿no? Sí. Es muy importante para vos. Son tres hermanos. Sí. Y son el del medio. Sí. El séptimo. Es tonitoria ser del medio de trece hermanos. ¿Cómo se vive eso? Qué sé yo. Dice que los hermanos del medio son los que más sufren. Yo era muy llorón. De chico, era muy llorón. Yo era muy llorón de chico. Y papá, como... Mi papá y mamá eran de campo. Habían nacido en el campo después de los otros hermanos míos. Nacieron en Santo Domingo. Digo, yo nací en Santo Domingo. Algunos nací en el campo. Pero mi hermana, la más grande, y tú dices, Marisa. Marisa, yo la veo como una madre más que una madre. Hablo con ella, y cuando la veo, ya veo a mi mamá. Inclusive yo cuando veo a Santo Domingo... Necesitas verla seguido. Necesito siempre verla ahí. Inclusive tengo como quince días que no hablo con ella. ¿Y dónde está ella aquí? En Santo Domingo. En Santo Domingo. Hay una hermanita enferma que tenés también, ¿no? Sí, sí. Oye, Martinita. Una hermana enferma hace mucho tiempo. Una de las preocupaciones más grandes de mi mamá era... ¿Cómo va a quedar? ¿Con quién va a quedar? Y yo creo, una de las luchas también que tenía por las cuales mamá en cierto momento de agonía no se iba, era pensando en ella. Entonces cuando viene eso a mí, a mi corazón, la preocupación de mi mamá, yo me acerqué y le dije, mamá, no se preocupe. Porque mientras yo viva, mi hermana, no va a ser mi hermana, yo la voy a tomar como si fuera mi hija. Entonces, mamá me mira, porque todo quedó ahí, yo salgo, y cuando vuelvo y salgo, a mi mamá sale. A ella le preocupaba mucho, que la hermana, una de las hermanas bien menor. ¿Cómo se llama? ¿Espánica? Martinita. Martinita. El nombre es mi mamá, también es Martinita. Bueno, ¿por qué le diste a Córdoba y tuvo algo que ver el negro a Videla? Sí, 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 tuvo que ver. A Videla yo lo conocí acá, cuando llegué. Pero que fue el que nos mandó a buscar. Estamos hablando del año 1989, ¿no? Sí, 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 el año 1989, octubre, pero si no, es que es el 90. Como decís, puse. No. Pero tiene mucho que ver. Porque yo creo que, si no me hubiese buscado, Giancarlo tampoco estuviera acá. Él lo mandó a buscar. Tiene mucho que ver. ¿Cómo fue dormir en la terminal de ómnibus de Córdoba? La verdad que fue un momento doloroso, triste. ¿Por qué? Porque había un amigo que tenía un hotel. Entonces, nos prestaba una habitación de vez en cuando, pero cuando se llenaba el hotel, había momentos, bueno, que el papá era medio un bromón y teníamos que salir. Entonces, yo no decía nada. Yo decía, no, yo me quedé durmiendo en la casa de fulana, de fulano. Y varias veces me tocó de irme, para que él no se preocupara, varias veces me tocó de irme de Alta Córdoba, de la que vivía ahí. Me iba caminando hasta la terminal. Entonces, me quedaba ahí en la terminal, me ponía mi gorra y esperaba que amanezca. Varias veces. Pero, yo creo que todo eso fue una experiencia linda. Y yo no le preocupaba, no le decía nada. Un día le dije a un amigo mío, no sé por varias veces me tocó vivir, con lo que yo llegué acá. Pero le decía, ¿por qué no dijiste eso? No sabía por qué preocuparme. Porque quizás los amigos míos pensaban que yo estaba viendo dónde estaba, no me faltaba nada. Pero había veces que había que salir. ¿Por qué? Porque el hotel se alquilaba. ¿Y cómo conociste a María Rosa? A María Rosa la conocí en casa de una amiga. Creo que teníamos algo en común. Esas amigas eran de Panamá. ¿Perdón, le has escrito alguna canción alguna vez? Sí, vale, canción. Para que la vayan buscando, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál? De Asesina, hay una canción de Asesina. Tienes del barco, una red especial que me atrapó. Pero linda esa canción. Yo le escribí otra, últimamente escribí otra, también una canción hace poco. Pero la conocí en un momento también difícil de vivir, donde las cosas por ahí no cerraron. Tienes un grupo que era Jaca Plancos, lo compré. Más que era como mis hermanos, acá, porque con ellos vine. Y la verdad, cuando la conocí a ella fue en ese momento difícil. Y ella, mi amiga, que no está en San Miguel de Andón, que una estudiaba en radiología y la otra estudiaba en medicina. Ella, mi novia, que es solo mi mujer, María Rosa, iba a estudiar en la casa de ella. Entonces yo ahí la conozco a ella. Ella ha estudiado para maestras jardinesas. Que el hecho terminó y lo ejerció cuatro o cinco meses y le dije, la verdad, vení. Y tuvo bueno que ser la protectora de atrás y comenzar a administrar. ¿Y cómo llegó el último hijo? El último hijo mío, el hermano, fue un milagro. Porque después de 13 años, mi señora no podía quedar más en la casa. Después de Jesús. Porque había perdido, ¿cómo se llama?, los pelos que lleva el embrión al útero. En las trompas. En las trompas. Entonces no podía llegar el embrión. Entonces los mariposianos no podían quedar embarazados. Y tuvo dos embarazos estópicos. Estuvo un embarazo que estaba creciendo el niño y la trompa. Entonces sí, la tía, pero ahí, entonces tuvimos que operar la advergencia. Después tuvo varias pérdidas, entonces no podía quedar. Emanuel llega como un milagro, porque fue más fecundista varias veces para poder obtener tan poco su poder. Por eso hay tanta diferencia entre Jesús y Emanuel. Emanuel, Jesús, le lleva 13 años a Emanuel. Cuando menos nos pensamos, un día estaba un santo domingo. Y dice la hermana mía, una hermana mía que pastora. Dice, en este año que viene, Dios le va a dar a su hijo. Y bueno, estábamos con tanto incertido, un grupo de un camino, María. Y ustedes no creen. Y ya dio esa palabra y como a los siete meses, vamos de nuevo a Fernandita. Y yo, no tiene nada que buscar acá. ¿Qué pasa? Estoy embarazada. Llegó solo. Llegó solo. Por eso le pusimos a Emanuel. Emanuel es el significado bíblico de Dios con nosotros. Creí mucho en Dios. Sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. ¿Pensas que se equivoca alguna vez o no? Creo que Dios no se equivoca. Todo tiene un plan y un propósito. Pero Dios no se equivoca. Él sabe a quién le da cosas fuertes, a quién le da menos, a quién le da más. Todo tiene un propósito en la vida y una causa. Por eso, cuando comence hablando, hablar de causa. Todo tiene una causa y un propósito. Porque cuando uno dice, bueno, Dios, me entrego a la voluntad de Dios y vivo. Porque dice la palabra, Él es el camino, la verdad y la vida. Es decir, Él es el camino, la verdad y la vida. Es una alternativa. El único camino. No hay un camino. ¿Vos sabés que yo tengo un poco de celo de vos? A raíz de la Selección Nacional de Chile. ¡Wow! Porque he escuchado un himno que le han hecho a la Selección Nacional de Chile. Gladiadores. Gladiadores, sí. Ahí está. Es Buenos Aires, pero bien te dijeron los mismos. Mira, yo estaba en Chile promocionando el disco de Defendiendo la Coluna. Y yo tengo varios amigos chilicos de oro, ¿no? Sí. Varios amigos míos en Chile me dicen, ¿por qué no hace una canción para hacer eso? Que no está. Y le digo yo, no sé. ¿Por qué bien se pueden poner celosos? Entonces le dicen, no, pero nosotros acá te lo vamos a pasar por la radio Bio Bio. Es una de las radios más fuertes de Chile. Y la verdad que acá nunca me pidieron una canción. ¿Qué? Para la Selección. Una vez hice una canción que se llama La Pelota. Y no me pasaron ni siquiera en las radios más pequeñas. Entonces, dije, ¿por qué no? Si nunca me la pidieron. Gracias. Yo creo que si acá nosotros hacemos una canción, le van a dar más bola a Fito Páez, le van a dar más bola, ¿cómo se dice? A Diego Torre. Sí. Que a un Giancarlo hacían una canción para el Selección. Y ahí, dije, tienes razón. Entonces, como que uno va donde te valora. Uno hace donde te valora. Ve que acá no me valora. Pero hay cierto sector que para esto es una canción para la Selección. Y va a pasar por esa Percibida. Porque si lo hace bueno un artista como Diego Torre, sí. Va a salir por el mundo. Y es una canción para la Selección nuestra. Se llamó La Pelota. Donde nombro a Moradona, donde nombro a todos. No pasó nada. Digo, qué lástima. Es una canción muy buena. Es nuestro, Ana María. Desde el 2010, vota. Yo era mano argentino. Sí. ¿Cierto? ¿Cómo te sentiste? Y gloria a Dios, no sabe la primera vez que voté. Ay, soy igual. Yo cuando voté, digo yo, ahora me siento. Ahora siento que soy un ciudadano más. Más allá de pagar impuestos, más allá de un montón de cosas, más allá de que tengo mis hijos, más allá de que estoy rodeado de amigos, de hermanos argentinos. Cuando yo... Cuando yo... Cuando yo...